El epidemiólogo de salud pública, ¿cuál es la situación? La desvinculación, el departamento de epidemiología de aquí de salud pública recibimos la desvinculación del doctor Ortiz desde allá de Santo Domingo son cargos administrativos de salud y la desvinculación de él no había sido propuesta por nosotros tampoco nos llegó desde allá si debemos resaltar que todos los cargos administrativos van a ser cambiados son cosa política y además el doctor Ortiz había recibido una notificación porque también trabaja en el hospital del seguro social le hicieron la notificación para que decidiera con qué posición quedarse y le llegó su desvinculación del departamento de epidemiología que es un cargo político él como quiera sigue trabajando en el seguro social porque en el Ministerio de Salud Pública solamente se permite un solo nombramiento ¿Cree usted doctor que se atribuye a que el Ministerio de Salud Pública se haya percatado de la situación? Sí, no solamente él, todos los funcionarios que tengan dos empleos en la misma institución o en la función pública en el Estado solamente se va a quedar con uno debemos darle oportunidad a todos y si una gente tiene dos yo creo que lo más prudente es que se quede con uno solo y que ese espacio se lo dediquemos a otra persona que no tiene ninguno Gracias por ver el video